¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y sí, estamos enfrente de la Cueva de Electro Roca, pero aún quedan sitios por explorar. Por la ruta 6, si mi memoria no me falla. Bueno, mejor me bajo la bici porque de pronto pierde el control y me vaya a Nadia. Y en fin, vamos a ver. Ahora sí, voy a ver qué hay por ahí y si no hay nada, me voy para la Cueva de Electro Roca y sale para pintura. Ahora sí, vamos a ver qué hay. Vaya, me faltó este entrenador. ¡Viva la naturaleza! Y sí, este es el entrenador que me faltó por enfrentarme durante las rutas 6. Si mal, no me equivoco. Y tenemos y nos enfrentamos a Williped y sí, dudo que un golpe de calor pueda ser suficiente para Williped. Igual que en la diferencia de peso no es mucha entre Ganon y Williped. No, o sea, vaya, muy tarde para aumentar la defensa. Aunque claro, Ganon fue más rápido. Entre la diferencia de nivel y que Ganon fue más rápido que Williped, ahí marca la diferencia. Y sí, el golpe de calor causa daño dependiendo del peso, de la diferencia de peso. Si el peso del usuario es mayor, es mayor, causa más daño. Contrasta un poco con la patada baja y el hierbalazo. Y sí, Phongus recibe mucho daño ya que es más ligero que Ganon. Así que bueno, ahí viene y sí, Phongus fuera y Ganon aumenta de nivel. Y le ganamos a Renato. ¡Viva la naturaleza! En fin. A lo mejor esto te sirve para dar tibilla a tu Pokémon. A un Pokémon. Una valla, Melo. Vaya, qué conveniente. Rodeado de tanto verdor, uno recarga las pilas. Gracias, naturaleza. Te amo. Vamos a ver si es necesario cambiar, pero sí voy a curarme. Y nos vemos a la entrada de la cueva Electro Roca. Y llegamos. Ahora sí, ya hemos explorado lo que quedaba de la ruta 6. Bueno, salvo algunas rutas en las que necesitaré usar Surf. Pero por desgracia, ninguno de los Pokémon que he atrapado hasta ahora puede aprender Surf. Así que bueno, sin más que decir, nos vamos a la cueva Electro Roca. Y sí, una cueva cargada de electricidad. Y bueno, me iba a ir a por unas nubes de polvo, pero no se pudo. Pero no todo ha sido perdido. No sé si me lo cargo o no. Bueno, voy a intentarlo. Golpe calor, aunque me haga daño con las cuas de acero. Y sí, parece que el golpe calor le hace mucho daño. Aunque claro, es por 4. Pues nada. A ver, parece que aquí no es. Y bueno, vamos a hablar con Bel. ¡Eh! ¿Sabes qué? Si empuja las rocas flotantes se mueven. Como de costumbre, este lugar tiene ese aire, ese aire, el estresante que tanto gusta a los Pokémon. Las cargas eléctricas interactúan. Y es por eso, por lo que hay, por lo que las piedras flotan. Pero, como ya sabrán, no todas se pueden mover. O es verdad, que yo había venido aquí a investigar una cosa. ¡Hasta luego! Y bueno, vaya recuerdos... Cuando nos encontramos con él y todo eso. Y bueno. Por ahora no puedo coger el objeto, pero bueno. Luego lo haré. ¡Ups! ¡Jeje! Bueno, creo que se me había olvidado despausar. Pero bueno, tenemos la cura total. ¡Perfecto! Ahora sí, a seguir. Vamos a ver qué Pokémon nos encontramos. Un Joltik. Voy a intentar con un empujón. A ver si no me lo cargo. ¿Empujón? A ver. Sé que no es muy eficaz, pero el objetivo no es cargármelo, sino intentar atraparlo. Y listo. Empujón. Voy a hacerlo poco a poco para no cargarmelo sin querer, queriendo. Si bien la Electrotela no hace mucho daño, le baja la velocidad al oponente. Empujo, empujo, empujo. Y es el momento de la... No sé si de la Mayapol o la Ocasapol, porque en ese caso, ya que estamos en una cueva. Vamos a ver si logro atrapar a este Joltik. Y listo. Joltik atrapado. Y listo. Joltik. Pokémon Lapa. De tipo bicho eléctrico. Nos puede generar electricidad por sí mismo. Así que se encarama a los Pokémon grandes y absorbe su energía estática. Y sí. Este es el primer Pokémon de tipo bicho eléctrico introducido en toda la saga. Ahora sí. Vamos a ponerle nombre. Listo. Ahí está. Boltearaña. No es muy ingenioso, pero bueno. Se hace lo que se puede. Y listo. Estaba verificando que estuviera grabando y no pausado como la otra vez. Pero bueno. Ya lo logré y sí. Es en la dirección de donde está la piedra. Debido al magnetismo. Y tenemos. Vamos a ver qué conseguimos. Una gema normal. Una gema normal. No sé. Bueno. Ya sé qué hacer. Primero enfrentarme a este científico. Luego a esta guitarrista. En esta cueva hay rocas que generan electricidad por todas partes. Y esta electricidad te carga las pilas. Y por cierto. En este lugar se puede evolucionar tanto a Magneton como a Knowspass. Bien. Magneton y Brompass respectivamente. Y vaya, vaya. Hablando del Rey de Roma. Ahí tenemos a Magneton. Puede que tenga robusta. Así que voy a atacar con. A lo seguro. Con. Empujón y ya está. Vamos a ver si con esto basta para cargarme a este Magneton. Y sí. Con un golpe crítico. Y vaya. Esa fue muy rápida. La batalla. Vaya. Qué batalla tan rápida. Ahora sí. Vamos a enfrentarnos a esta guitarrista. Los miembros de mi grupo son los más chulos y monos que hayas visto jamás. Nos enfrentamos a la guitarrista llena. Que saca a Emolga. Emolga es como un Zappos versión Pikachu. Versión Pikachu. Zappos versión Pikachu. Vamos. Creo que con un golpe de calor bastaría para acabar con Emolga. Aunque es muy arriesgado poner a Gano frente a Emolga. De que Emolga es tipo volador. Y puede tener tanto gas aéreo como acrobancia. Y listo. Gano aumenta el nivel. Y le ganamos a Gena. Creo que pondré un anuncio este. Pues bueno. No pasa. No lo alcancé a leer. Pero bueno. No pasa nada. Tampoco relevante. Así que voy a ir a cambiar de Pokémon mientras tanto. Y sí. Gano ha hecho un buen trabajo. Ahora es momento de descansar. Y sí. No voy a ir en PC porque se me descontrola y... Sí. Básicamente por eso. Ups. Una parte amarilla. Vamos a ver. Si no me salta un Pokémon salvaje. Gema fantasma. Ya se sabe. Ahora para qué es. Ahí tenemos los Klinks. Un par de engranajes. Y vaya, vaya. El Pokémon perfecto para atrapar a Pokémon. Si no falla su Somnífero. Claro está. Y sigue fallando su Somnífero. Esa rueda doble puede ser un problema. Puede romper la Robustez. Romper la Robustez. Y listo. Vamos a ver si con eso basta para atrapar a este Klink. Vamos a ver. Atraparlo. Vamos a intentarlo. O no. O Caso Ball. Una Poké Ball perfecta para las pruebas. Y listo. Klink atrapado. A ver si me encuentro otro Joltik y lo atrapo. Klink. Pokémon engranaje. El tipo acero. La combinación fija de sus dos cuerpos les permite generar energía en cuanto se pone en agilidad. Una lástima que no entiendo por qué no les pusieron el tipo eléctrico. Pero bueno. Y listo. Engine. Y listo. En K. Perfecto. En fin. Vamos a ver qué tenemos ahí. Una hiperpoción. Perfecto. No me ha vuelto a saltar ningún Joltik. Por el momento. A ver qué Pokémon sale. A ver qué objeto está arriba. Y listo. Ahí tenemos una hiperpoción. Y creo que no poder pasar para el otro lado. De que ir por otro lado. Así que bueno. No creo que vaya a pasar. Así que voy a tomar otra ruta. Y si tanto Ferocit como Joltik no lo sea atrapado. Menos la que nace esta generación. Donde los polvos no funcionan con los pokets de tipo planta. A ver si consigo atrapar a este Ferocit sin hacerle ni una pizca de daño. Solo dormirlo. Ferocit es tanto Ferocit como su línea evolutiva. Son unos tanques de manual. Además de contar con una habilidad que le hace daño al oponente que lo toque. O sea que haga el contacto. También tiene una muy buena defensa. Y no leí la descripción. Pero bueno. No pasa nada. No está tan relevante. Lo hago porque quiero. Y listo. Se llamará Ferrofruta. Y listo. Un poquito. No sé. Bueno. Vamos a seguir. Detalles. En fin. Vamos a ver que Pokémon sale. Veamos. Ahí está el puente. Vamos a ver que Pokémon sale. Sí. Un Joltik. Perfecto. Voy a dormir a esa arañita. Ya me acordé. Se me había olvidado que lo había atrapado. Creo que se me había activado un efecto Mandela en cuanto a capturar Pokémon se refiere. Pero bueno. No pasa nada. Voy a seguir el camino y ya está. La cueva de Electro Roca es un lugar muy agradable. Las fórmulas matemáticas explican el flujo de la electricidad. El vínculo de los Pokémon entre ellos y los humanos. Es un lugar ideal para mí. Tengo que irme a salvar a los Pokémon. Debo poner fin a esto para proteger a mis amigos. Este supongo que debe ser N. Gema eléctrica. Vamos a ver qué hay. Ups. Vamos a ver. Ahí tenemos a N. Dos Paz. Y da la casualidad que este Pokémon evoluciona en ese mismo lugar. Voy a tirar Giga Trenado por si que... Como puede tenerlo a ustedes. Oh. Espero no... Me lo cargué. Asumí que tenía a ustedes. Por eso se dice Giga Trenado. Qué cosas, ¿no? En fin. Voy a cambiar. Y sí. Ya en otra ocasión intentaré atrapar a N. Dos Paz. Ups. Casi guardo la partida sin querer queriendo. Pues nada. A seguir adelante y ya está. Observa la tremenda fuerza arrolladora de mis tres Pokémon. El entrenador guay. Siki. Chasla, Sanfensan y Kling. Aquilero por él, sí, Giga Lita. Voy a tirar. No sé si... No sé. Mover. No, 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 no. O quizás... Bueno. Sí, mejor utilizo... Tera Temblor. Aunque eso dañaría a Giga Lita. Voy a tirar antiaéreo a Anfensan. Espero que Poles... Sí, Poles no retrocedió. Y bueno. Bueno. Hay dos Paz en jugar. Antiaéreo. Pude haber cambiado para... Sí, sí. Y listo. Aligerar. Si Gano le subía ahí, hubiera recibido... Subía comido el daño del... Del... ¿Cómo decirlo? Mmm... Mmm... Ah, sí. El daño del... Golpe cuerpo. Sí. Digo, del golpe calor, que diga. Y claro. Anfesan se pone a usar detección. Y listo. Escavar por escavar. Vaya, vaya. Lo que se va a comer el Sun Slash. Terra temblor. Ah, lástima que Anfesan está protegido. Pero bueno. Hora de escapar. No, no, no. Escavar. Creo que... Una avalancha. Cuchillada. Y... Mmm... Otro antiaéreo. O un terra temblor. Para bajarle la velocidad a Anfesan. Ah, ese Poles no retroceda por nada del mundo. Podría usar golpe cabeza. No sé si terra temblor... Mmm... La verdad no entiendo cómo es que terra temblor no hace daño... Bueno, voy a aprovechar para curar a Chigalita. Ya que... Vols por el momento no puede hacer nada. Aguivero, la cuchillada. Y Chigalita, el golpe de cabeza. Para curar a Chigalita. Que está mal de vida. Ah, claro. Pues sí. Podría haber usado Figla. Agarras. Más bien. Olvido que Aguivero es más rápido que Sanzlas. Pues nada. Ahora sí. Voy a curar a Chigalita. Aprovechando el turno de Poles. Mientras, Aguivero derrota a Sanzlas. Y Chigalita lo remate con un golpe de cabeza. Pude haber usado terra temblor. Para bajarle la velocidad a Sanzlas. Pero bueno. No pasa nada. Aguivero se lo carga y sale para pintura. Y listo. Tus Pokémon. Tu equipo está mucho más compenetrado que el mío. Ahora sí. Voy a seguir explorando. No sé por qué no puse el... Repartir experiencia antes. Pero bueno. No pasa nada. Voy a ver qué hay por ese camino. Sí. Un objeto. Un imán. Vaya, vaya. Objeto perfecto para Electra. No sé si... Quitarle campana concha para ponerle... ¿Cómo decirlo? ¿Imán o no? Parece que por el momento... Eso es todo. Ah, claro. Creo que apunte muy mal al empujarle la piedra. Pero no pasa nada. Cambió el ritmo de la música. Vamos a ver qué nos dice en ese par. Eh, hola. Soy el hermano mayor de los señores Pepitas. Yo soy el hermano... Y yo soy el hermano menor. Me alegro de verte. Y llegas a buen momento. Toma. Esto es para ti. Una pepita. Y esto es de mi parte. Una maxi pepita. Es una pepita. Úsala sabiamente. Para eso te la doy. ¿Eh? Y es mucho mejor que la de mi hermano pequeño. Mi hermanito pequeño. La maxi pepita que he encontrado... Es la maxi pepita que he encontrado. No lo leí bien. Pero bueno. Voy a ver qué hay por ahí. Vaya, vaya. Me sale Pokémon de cada 3x4. En fin. Ahí me salta un objeto. Pero voy para arriba. A ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos a ver. Voy a subir. A ver qué hay. ¿Qué cosas, no? Vamos a ver qué nos dice. Qué rocas tan bonitas. Me encantaría tener las paredes de mi cuarto adornadas con gemas tan preciosas. Busca los minerales brillantes en la zona anexo. Voy a quedarme a vivir aquí. Desde hoy este será mi hogar rodeado de estas preciosas rocas. Bueno, pues sí. Podría vivir con muy buena compañía. Soy un Ranger y he venido a cargarme con la electricidad de esta cueva. Ok. Vaya, no. Vaya, random. En fin. Vamos a ver. El Poker Ranger Daniel. Énfaros. Vaya, vaya. Un Énfaros. La forma final de Marip. Y de vuelta. Sí. Bueno, después de todo, Ánfaros no se saca especialmente por lo rápido que es. ¿Por el adelante? Acercé al cantar a Porex. Voy a usar... No, mejor uso Terraten Blod por la posible electricidad estática. Afecta incluso a los T-Tipo Terra. Y listo. Por él se aumenta el nivel. Y a Guibero también. Dos por uno. Ah, todavía no sé qué pasa. Me lo paso demasiado rápido. Pero bueno. Aún así, toma. Una valla Tania para despertar al Pokémon dormido. Los Pokémon sí pueden utilizar la electricidad en mi vida cochina. Ahora vamos a ver. Voy a cambiar a Guerrero por Electra. Y a Borex por Gigalita. Por si acaso hay combates dobles. Y bueno. ¿Por qué no ponerles repartir experiencia? Aunque sea para... Sí. Voy a ponerles repartir experiencia. A Guerrero. Eyman para Electra. Ahora sí. Potenciar sus ataques eléctricos. Puede que ya no le cure, pero... No le cure, pero... Pues sí. Para eso está. Listo. Ahora sí. Voy a... Sigue explorando esta zona. Vamos. Y se me olvidó ponerle el... ¿Cómo decirlo? La... Vamos. Vamos a usar... Golpe Trueno. Sí. Por suerte, se paraliza. Se paralizará. Onda Trueno. Vaya. Me lo ha hecho a mí. Podría colocar a Lily para que la duerma. Y poder capturar. Voy a intentarlo así. Atrapar a este Tainamo. Vamos a ver. Wow. Captura crítica. No sé si... Eso sí que es un golpe de suerte. Dynamo. El Pokémon Electro-Pest. De tipo eléctrico. Apenas puede generar energía por sí mismo. Pero un banco de Tainamo puede crear violentas descargas eléctricas. Y bueno. Sí. ¿Por qué no? Anguilek. Anguilek. Y listo. Nada más por el formato. Porque el formato no alcanza. Si no. Voy a curar la parálisis. Tanto a Electra. Bueno. A Electra solamente porque. Bueno. A Guerrero con el repartir experiencia. Aunque bueno. Sí. A Guerrero también. No veo por qué no. Y se me acabaron las vallas cereza. Ahora. A ponerme el Sauri. Y a ver qué objeto conseguimos. Un carburante para aumentar la velocidad del... La velocidad base. No me acuerdo. No creo que ninguno de mis Pokémon tengan. Bueno. Aparte de Jigalita. Que tenga naturaleza... Que la vuelva buena en velocidad. Pero no la quiero aumentar los EVs de velocidad. Porque bueno. Este todo no es su fuerte. Me imagino que va a ser Scadrill. O Drillburg. Ah bueno. Entonces Drillburg. Como que no me ha vuelto a aparecer. Nose Pass. A ver si logro capturarlo con... Electra. No sé si... Si quitar cada ataque rápido. Y cambiarla por onda trueno. O no. Esto es una duda. Vaya duda que me está... Vaya duda que me entra. Aquí hay objeto. Así que voy por el primero. Una Ultra Ball. Perfecto. Por si encuentro Pokémon que me interese. Una gema tierra. Hasta ahora tengo dos gemas tierra. Y bueno. Antes de enfrentarme a este enfermero. Voy a enfrentarme a esta Ranger. Y hablando de Rangers. No han vuelto a lanzar ningún Pokémon Ranger. Los juegos de Pokémon Ranger. Han cubierto las solo dos generaciones. La tercera generación y la cuarta. Y esos juegos de Pokémon Ranger. Aprovechan muy bien la pista. Y bueno. Hora de voltear a cambiar a Electra. Volteo a cambio. A volteo a cambiar. Se ha dicho. Y vaya. Si me la han dejado con muy poco PS. Voy a colocar a Jigelita. Si bien pude haber usado golpe trueno. Vaya. Me bajó el ataque justo al entrar. Pues nada. Bueno. Da igual. Igual con un golpe de cabeza me lo cargo y sale pa pintura. Encima con su defensa de piedra. Aguanta lo que no está escrito. Y si. El siguiente va a ser Escatril. Voy a usar Terra Temblor. Aunque sea para bajarle la velocidad. Ya se está afilándose las garras. Potenciando su poder de ataque. Bueno. Podría ser que. Para bajarle. Como me han bajado el ataque por culpa del encanto. Le hago muy poco daño. Pero por lo menos debajo de velocidad a Escatril. Y ya después. Lo cambio. Terra Temblor. Y ya va siendo el momento de un cambio. Sobre todo porque. No sé si colocar. Vamos a colocar a Lily. Ya está. O a Ganon. Sí. Lily. Es tu turno. Ahora sí. A cambiar a Lily. Colocar el extra sería un suicidio. Porque bueno. Después. Aunque esté usando avalancha. No. No. Mejor no confiarme. Demasiado. Y listo. Nos curamos. Y Escatril cayó. No nos curamos todo. Pero. No se cura todo. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? El viento. Me lleva. ¿Qué objeto nos da? Una valla Tania. Lo curioso es que. En esa ruta. No me da las vallas. Cereza. Que cura la parálisis. Bueno. Se echa en falta. El puño juego. Pero bueno. Más tarde. Luego se. Luego me encargaría. Y listo. Vamos a combatir. Sin perder el pulso. Ahora sí. Nos enfrentamos al enfermero. Y sí. Y es acá. Solosis. Y voy aquí. Y volto a cambiar. A Electra. Aunque si bien. Podría atacar con golpe trueno. Wow. Eso sí que ha sido. Potente. Ah claro. Debería colocarle. Repetir experiencia. Pero bueno. Luego me encargaré de ello. Igual que el enfermero. No me cura mis Pokémon. Así que. Da igual. Vaya vaya. Normalmente. Me aterraría. Y cambiaría Ganon. Pero voy a fiarme. Del peso de Ganon. Para ganar. Y sí. Ganon es un peso pesado. Pulso tengo. Lo que me falta. Es sentido común. No tendré sentido común. Pero puedo curar. El equipo Pokémon. Come on. ¡Gracias!